¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, pero otra vez más me ha hecho el feo de no bailar conmigo. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! No, Cristina, no, no, te prometo que... No, es que vamos a ver, tú no puedes ir a una fiesta que estoy montando yo y te quedas ahí en una esquinita así. Pero era para no quitarte el plano. ¿El plano es el de los dos? Pues pon Habana. ¡Otro! Tenía ratos mal, ¿sabes? ¡Hades en Habana! ¡Hades en Habana! ¡Hades en Habana! ¡Hades en Habana!